A ver, espero que estén de maravilla. El día de hoy me dio ganas de hacer un vlog acerca de un día en clases en Rusia. Desde el momento estoy aprendiendo el idioma ruso. Les voy a enseñar más o menos cómo es ir a clases. Espero que les guste. Espero que puedan conocer un poco más de la cultura rusa. Sin embargo, este video es muy improvisado porque estaba en YouTube y dije... Creo que no muchas personas han hecho un video en Rusia. Específicamente en clases de ruso. Eso voy a hacer hoy. Espero que les guste. Más o menos que vean mi día a día acá en Rusia. Así que vamos. Llevo en el piso 2 y debo usar ascensor. Qué hechistoso. Este momento está haciendo mucho viento y espero que esté bien el audio. La verdad no sé, al resto de video no, porque creo que está mucho viento y si no se escucha, ¿de qué va a servir esto? Este momento estoy viviendo en una residencia estudiantil, como ustedes ven atrás, todo esto. Este momento estoy yo en la preparatoria. Es decir, estoy aprendiendo el idioma ruso y también aprenderé después unas materias para poder dar las pruebas acá en Rusia y ingresar a la universidad. Eso espero. Y si no ingreso, pues creo que en Ecuador tengo alguna universidad. Y vamos a ver cómo es el camino hacia la preparatoria. Lo único peculiar de los rusos es que caminan rápido ahí. Es como que todos te pasan ahí. Camina muy rápido. Este rato voy a ir a comprar una frutita para el receso. El señor está fumando. Dino al tabaco. Sí a la fruta. La preparatoria a la que voy está cerca, relativamente. Está como 15 minutos caminando. Y pues hay personas que van en bus, pero simplemente saliendo un poquito antes se puede llegar y se llega bien. Es por eso que voy caminando. Salí como media hora para poder grabar y estar tranquilo. Así que creo que eso se debe a una suscripción, por favor, si estás viendo esto, suscríbete. Aquí estoy en un supermercado y este rato creo que voy a llevar una zanahoria para comer allá en el receso. Después me van a decir conejo o algo así. Y una manzanita para comer. No sé cómo va a ser el invierno aquí cuando tenga que ir a clases. Es porque estamos en otoño y ya no quiero saber del frío. La verdad, mis manos están un poquito fríos. Ahora entiendo por qué le decían que Rusia es país frío. Ya les voy a enseñar cómo se están cayendo las hojas de los árboles y eso se ve muy bonito. Creo que falta como 20 minutos todavía para que me hice clases, pero yo ya estoy caminando a clases. Creo que voy a estar ahí sentado sin hacer nada, todo por enseñarles a ustedes eso. Algo que me parece chistoso es cómo se cruza la calle sin preocupación. Los carros se paran simplemente ahí cuando tú estás pasando. Respeto a las personas cuando están caminando o algo así. Y... Esa bici de ahí es... Se las puedo alquilar para salir a pasear o algo así. Algún día voy a hacer eso. Espero. Ya me canso de hablar de mí. El lugar para comer es... Muy rico. Ah, eso del shawur me shawarma creo que es la misma cosa, pero... Al final es comida, al final es pollo... Y ya está. Pollo, por favor. Algo que me he dado cuenta aquí en Rusia es que hay bastantes gatitos. Es como que... A cada lado que vas mínimo ves un gato. En vez de perros casejeros, que gatos casejeros. Pero la gente les quiere creo porque están gorditos. A menos de que haya ratas, ¿no? Y por eso están gordos. Pero... Justo pasó por allá un gatito y por ahí no lo pude grabar. Así que ya nada. Y sí. Ya está llegando el otoño ya. ¡Hala! 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 A veces creo que la magia de YouTube pasa todo postproducción así cuando ya... Cuando ya estás editando el video. Porque este rato puedo bailar. Sin música. Y después le pongo música. Y va a parecer que estoy bailando la música. Qué tal les parece este tipo de vlogs. No tiene nada que hacer. se refieren así como a que vlogs como este o vlogs en plan te he tirado a la broma a la joda, a la platanada la verdad a mi me gusta estar haciendo así de todo y como el otro que voy a subir hoy a subir, no sé el que es si se divierten me siento como que más motivado a seguir haciendo estos videos comenten que piensan ustedes si les gusta más videos como este, retos o así tipo a la joda rojo pasión los efectos especiales también que no se ven nomás en cualquier canal de youtube 8.45 en 5 minutos ya tengo clases entonces ya mismo voy a entrar y más o menos para que vean como son las clases y tantas cosas en serio ese abecedario ruso si es maldito porque hay una pronunciación entre una letra y y otra letra es como si estuvieras en el baño entonces eso sí me cagan en serio me cagan ya pues todo simplemente con esfuerzo y motivación y dedicación para seguir avanzando en esto los veo adentro que piensas de la educación en Kiwi? ¿qué piensas del idioma ruso? es muy difícil muy difícil sí, sí tiene luego su dificultad pero ahí se le da ahí se le da poco a poco algo raro que se hace es ver las pizarras estas que son pero hay algunas que hay algunas que tienen el marcador pero no todas es como que usan lo viejo entonces se mantienen así estamos en la antigüedad ¿en la antigüedad? ¿siglo? dieciocho dieciocho de ser verga jajaja ya acabamos clases y estamos aquí con nuestros amigos chinos y vamos a hacer que diga unas malas palabras espero no les asuste esas malas palabras que va a decir y xaongu ¿qué es casada? ¿qué es casada? ¿qué es casada? ¿qué es mamá? ¿qué es mamá? su mamá hija puta y abuelo católica y mariquina ¿no? mariquina 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 es todo es el nuevo estudiante de la edad bueno este rato ya llegué al al cuarto fue un día cansado pero por lo general son así las clases aquí en Rusia bueno al inicio porque solo sabiendo lo que es el ruso me había olvidado de grabar tal despedida y pues nada solo espero que les haya gustado y que me ayuden con un like si les gustó si se suscriban por aquí abajo no sé si se equivocan ah y si no les gustó pues nada ya eso es todo y chau yo 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 Gracias por ver el video.